Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como ArrobaMariachiJuvenilPrimeraClase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola Graciela, ¿cómo estás? Te saludo a tu Mariachi Juvenil Primera Clase Y hoy, 12 de mayo, Danilo te quiere dedicar a esta hermosa serenata al mejor estilo del Mariachi Juvenil Primera Clase Llegando a la mujer que quiero tanto La que me da su amor sin condición A mi madre querida A mi madre querida Yo le canto La canción que guardaba Dentro del corazón Madrecita, querida, en su muerte al inmenso, como el amor de Dios Madrecita, es el rey de tu santo, las estrellas del cielo, brillarán en tu olor El canto de las ames, el orgullo del viento, soy de mi voz Para decirte madre, que tu amor es tan grande, como el amor de Dios A mi madre más te cantó, hoy que estamos de alegría Hoy por ser de tu santo, yo te canto, madre mía Hoy por ser de tu santo, yo te canto, madre mía Te regalo esta bendición, y un premio de tus flores Madrecita de mi vida, como un suelo de mis dolores Madrecita de mi vida, como un suelo de mis dolores Madrecita de mi vida, te doy mi corazón Y te pido, Madrecita, que me des tu bendición Y te pido, Madrecita, que me des tu bendición Y fuerte el aplauso si les escuchan Bueno, Danilo, te regalo dos palabritas para gracias a todos ¡Claro! ¡Claro! Bueno, los dos para que no, que les... Bueno, doña Graciela, con todo el amor del mundo Porque la queremos mucho, porque es momento de dar gracias Por todo, y por todo lo que hace por esta familia Entonces, feliz, feliz, feliz cumpleaños Que la Virgen, que Diosito nos la siga cuidando Protegiendo para que nos ayude y nos proteja a todos Como siempre lo hace, con sus oraciones, con sus acciones Con todo lo que da a cada uno de nosotros La queremos mucho ¡Bravo! Continuamos con algo bien lindo para ti, Madre Hermosa Y todas las madres que nos acompañan en esta noche ¡Vamos a las palmitas! ¡Chau, chau, chau! Son el duro, muchachos Por una de las almas te cayó Para cantarle a mi madre Yo no necesito que sea el más temático ¡Dios, gente, madre, que le traigo serata! Tengo encendido de emoción el corazón Mi guitarita, por favor, abra la puerta Para que escuche lo que dice mi canción Tengo a decirle que es mi reina conciertida Que su cariño me alimenta y me da fe Que su consejo es mi deseo de esta vida ¡Madrecita querida! Despiérdese Quiero llenar la besa así de flores Amor de mis amores y de mis alegrías No necesito que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrarle Mi amor todos los días ¡Vamos a las palmitas! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Hey! Y siempre a buscó uniederא� Y siempre a buscó un niegad El barachiloco quiere bailar, el barachiloco quiere bailar Quiere bailar pero no lo dejan, quiere bailar pero no lo dejan El barachiloco quiere gozar, el barachiloco quiere tomar Quiere tomar pero no hay tequila, quiere tomar pero no lo invitan ¡Voy la botella a la botella! Tu me trajes un poco loco, un poquititico loco Y estoy adivinando que quiere decir papando Y así estoy celebrando que me he vuelto un poco loco Bueno, si algo se distingue, ese es un mariachi juvenil Primera clase, ese en zapatear Pero el mariachi zapatea, si ustedes lo acompañan con las palmitas A ver, cha 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 Y así estoy celebrando que me he vuelto un poco loco ¡Sí, señores! ¡Fuerte el aplauso! Con este es un mariachi juvenil, primera clase Muchísimas gracias Bueno, no queremos despedirnos sin antes darte un pequeño detalle de este tomariachi juvenil, primera clase Bueno, el señor Alfonso, señor Alfonso Señor Alfonso Tenemos entendido que cumples la otra semana Pero queríamos aprovechar esta oportunidad, ¿cierto? Para desearte un feliz cumpleaños por adelantado Y vamos con esta linda canción que te la dedican toda tu familia ¿Y eso qué es? Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga Que tanto he perdido andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con tranvía y vino tinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya camina cerdo Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos De una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval ni con fuerzas Yo tengo los años nuevos Mi padre en los años viejos Mi padre en los años viejos El dolor lo lleva adentro Y tiene historias sin tiempo Viejo, mi querido viejo Ahora ya camina cerdo Como perdonando el tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Soy tu sangre, mi viejo Soy tu sangre, mi viejo Vamos a continuar con esto Bien, lindo Con la última canción Vamos con esto Y con esto nos despedimos Un fuerte aplauso para él Que se escuche Mi querido cascarrabias Hoy te vengo a saludar Y a reclamar de ese abrazo Que se queda en tu ragazo Cuando sale a caminar Yo te llamo cascarrabias Aunque a veces es verdad Como cuando ya era niña Te lo digo con cariño Bien lo sabes, papá Quiero adiós Y no me quedes En la aurora del mañana Para mirar tu figura Recostar en la ventana Tus consejos están servidos Pares cada mil montañas Por eso, viejo querido Que Dios bendiga tus ganas Quiero que no me quedes En la aurora del mañana Para mirar tu figura Recostar en la ventana Tus consejos están servidos Para escalar mil montañas Por eso, viejo querido Que Dios bendiga tus ganas Y unirte el aplauso para él Y para Graciela Muchísimas gracias para ti Bueno Don Alfonso, no queríamos irnos también Sin darte un pequeño detalle Desde tu María Chiuvenil Primera clase Para que te acuerdes Toda tu vida De ese hermoso día Así, se despide Su María Chiuvenil Primera clase Recordando Que los pueden seguir Por las redes sociales Como Arroba María Chiuvenil Primera clase Dios los bendiga Y que tengan Una excelente noche Feliz fiesta Recuerda nuestros paquetes Show premium Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional Del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye recordatorio Del mariachi Y video digital En formato Por fútbol luchar Y 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 Gracias por ver el video.